La Sagrada Familia, el Parque Güell, la Rambla, efectivamente, no, no estamos en Cabra, estamos en Barcelona, donde esperemos ver mucho fútbol de altos quilates, ya nos conocen desde hace años, somos Lama y González, vamos a ver qué sucede en este partido de la Liga Santander, es el momento del Barça, que se verá las caras con el Real Madrid. Hola Manolo, hola a todos, estamos un día más dispuestos a comentar un partido de liga que promete emoción, y con suerte, goles, que es lo que todos queremos, así que que empiece ya. No consigue robar la pelota y será saque de banda. Ansu Fati, ese es Messi, el balón de Messi acaba en la defensa. Carvajal, Rodrigo, la tiene el Camero, ojito que el Madrid progresa. ¡Qué bien ha interceptado ese ataque! ¡Eso tiene que ser por lo menos amarilla! Queda claro que el árbitro quiere atar en corto a los jugadores desde el principio. Este no les va a pasar ni una. Paco, según he visto, el equipo visitante tiene fama de buscar la presión en todo el campo. Es una táctica muy arriesgada porque puede llevar al agotamiento, pero también puede provocar muchos errores en el rival. La roba no le frega al Barça. Nadie le cierra esa banda. Piqué aborta al centro. ¡Qué bien se incorpora desde el lateral! El balón ha quedado suelto, vamos a ver quién se hace con él. ¡Tiene toda la banda a su disposición! ¡Va envenenada! ¡Se ha interpuesto la trayectoria del balón! ¡Plan curta! ¡Arriba impidiendo el tanto! ¡Talento repartido en ambos equipos! Paco y dos futbolistas a los que debemos seguir con especial atención. Son dos de las estrellas de este deporte, Manolo. Y hoy podemos verlos en directo. ¡Una suerte! ¡Una suerte! ¡Leo Mese! ¡Puede seguir avanzando! La entrada es buena, juega Ramos. ¡Ramos! ¡Cross con la posición! Paco, choque muy igualado en el día de hoy. Pero aquí es donde el Real Madrid se crece y da lo mejor de sí. ¡Casemiro! ¡Cuidado que el Madrid puede crear peligro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Madrid! ¡Los merengues abren la lata! ¡Balo para el Barça! ¡Que ahora tendrá que ir al ataque y dejará más espacio a sus rivales! ¡Madre! ¡Madre recibe! ¡Balón alto al espacio! ¡Déjalo, chaval, que te ha invitado ya fuera de juego! ¡Busqued con el balón! ¡Modric corta el avance! ¡Rodrigo! ¡No consiguen pararlo y él sigue hacia adelante! ¡Gol, gol, 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 gol del Madrid! ¡Busqued con el Madrid! ¡Con el 10! ¡Acaban de duplicar su ventaja y ya están a dos goles! ¡Han presionado bien y han provocado el saque de banda! ¡Busqued con el gol! ¡Tiene tiempo para colgarla! ¡Recupera la pelota! ¡La jugada ha sido muy corta! ¡Prueba el pase por alto! ¡Le ha concedido espacio! ¡Ay, mi madre, si no llega a estar el defensa! ¡El árbitro concede la ley de la ventaja al equipo madridista! ¡Se lo está pensando demasiado! ¡El colegiado les castiga con una pena máxima en contra! ¡La remontada se antoja aún más difícil! ¡Oye, Pab... ¡Leitea la madera! ¡Ya lo veía adentro, pero apareció el Ángel Céreste! ¡La pone en corto! ¡Madrid metro en centro! ¡Piché no quiere complicaciones! ¡Barán! ¡Cross con la posesión! ¡Cuidado que el Madrid se aproxima al área! ¡Qué gran parada! ¡Para alejar la pelota de los tres palos! ¡Sergi Roberto la pierde! ¡Tony Cross! ¡Hazar! ¡Podría ponerla en el área! ¡O en balón a la zona de peligro! ¡Es Casemiro ahora! ¡Es un gol cantado! ¡Qué bien se la ha quitado! ¡Pueden respirar tranquilo! ¡Qué bien Coutinho! ¡Menudo hueco le han dejado al Barça en la banda! ¡Avanza Metro y de cerca la portería rival! ¡A ver cómo termina esto! ¡Acaba con el peligro despejando bien! ¡Más le va a ponerse las pilas porque como siguen así la golea la va a ser histórica González! ¡No sería la primera vez que el Barça remonta un resultado adverso! ¡De hecho tienen jugadores de sobra para ahorrar el milagro! ¡No, pero consigue dejar atrás a los defensas! ¡La que ha fallado Paquito! ¡Increíble! ¡Más le vale no fallar otra como esa porque el entrenador lo cuelga! ¡El colegiado va por concluida la primera vez que se reanuda el partido! ¡Con la victoria momentánea del Real Madrid! ¡Mendy! ¡Indican falta sobre el Real Madrid! Estos murmullos nerviosos me transportan como 20 años atrás cuando en Camp Barça se veían caras largas día sí y día también ¡Y sale por el fondo a kilómetros del palo! Busqued con el balón ¡Recibe Griezmann! Recupera el Madrid ¡Casemiro! ¡Ojito que el Madrid progresa! ¡Benzema! ¡Espectacular parada de Ter Stegge! ¡Enorme! ¡Ha estado enorme! ¡El bananero Kroos! ¡Saca a ver de la esquina! ¡Carvajal! ¡El árbitro da la ley de la ventaja para el Real Madrid! ¡Saque de banda! ¡Pues el árbitro le dice ven pa' acá chavalote! ¡Y le saca la amarilla por lo de antes! ¡Has visto cómo intentaba escaquearse el tío! ¡Excelente visión de juego! ¡Colosal Courtois parece Hércules! ¡El equipo no está para desperdiciar estas ocasiones y su público lo sabe! ¡Escucha Manolo! ¡Qué forma de animar! ¡Buen saque! ¡Cuera al área! ¡Y providencialmente desvía el tiro! ¡Le ha faltado el canto de un duro para anotar! ¡Madre! ¡Casemiro! ¡Parece que hay movimientos en los banquillos! ¿Qué me cuenta Ruiz? ¡Sí! Desde aquí veo a varios jugadores visitantes calentando desde hace rato. Está claro que toca cambio. ¡Pues nada, Antoñito! ¡Ya nos quedamos bien informados! ¡Siga sin fenómeno! ¡Leo Messi! ¡Esto podría ser el comienzo de la remontada! ¡Ya están tan solo un chicharrito! ¡Ahí tenemos de nuevo la jugada del gol con ese balón al espacio! ¡La defensa no estaba tan atenta como vivía! ¡Y el Rural va aprovechado por la marca! ¡Ah! ¡Ha visto que ahí había espacio! ¡No ha dudado! ¡Lo ha hecho muy bien! ¡Y ha definido con mucha calidad! ¡Marca en Barcelona! ¡Con el 10, Leo Messi! ¡Entra bien y manda la pelota al lateral del campo! ¡Esta es una llamada para los abuelos de Miguel Hernando! ¡Ruiz, hay noticias de pie de campo! ¡Están calentando los suplentes del equipo visitante Manolo! ¡Me huele a cambio, sí! ¡Gracias, Antoñito! ¡Buen corte de Ramos! ¡Qué listo estuvo Alba ganando el balón! ¡Casemiro! ¡Articula el ataque el Madrid! ¡Pelota para el equipo contrario! ¡Buena entrada! ¡El balón no tiene dueño! ¡Pelota para el equipo contrario! ¡Sergio Ramos con la pelota! ¡El Mesías Benzema! ¡Benzema! ¡La controla Benzema! ¡Juega Casemiro! ¡Benzema! ¡Benzema! ¡Madrid recibe! ¡El Madrid toca y toca y no se cansa! ¡Qué manera de jugar! ¡Coutinho! ¡Excelente! ¡Pasa el espacio! ¡Gol! 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 ¡Gol del Barcelona que no tiene ninguna intención de perder este Clásico! ¡Estaba claro que el Barça no se iba a rendir tan fácilmente! Aquí volvemos a ver esa contra que ha generado el gol. Messi que no se anda por las ramas y se la envía al portero por su mano. Aquí tenemos el gol repetido. ¡Vale la pena volver a verlo! Parece que se va a estar sentado muy bien a final y que ahora mismo tendrá que cambiar su plan para ir a por la victoria. ¡Es el cuarto chichorro del partido! ¡No nos estamos aburriendo! ¡Dos dos en el marcador! ¡Con el 10! ¡Leo Messi! ¡Carvajal! ¡Eben Hazard! ¡Hay movimiento Ruiz en la zona técnica! Tiene pinta de que va a haber cambio en el equipo visitante, Manolo. ¡No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio! ¡Ay, está tremendo! ¡Tuya, mía, mía, tuya! ¡No logran mantener la bola! ¡El Barça sigue percutiendo! ¡Todo lo que no sea ganar no le vale! ¡El acérmico Kroos! ¡Ese pase ha salido por la línea lateral! ¡Aquí está el cambio! ¡Yo lo veía venir! ¡Buena entrada y manda la pelota afuera! ¡Mucho espacio para Jordi Alba! ¡Y saca a relucir los puños! ¡Casimiro! ¡La emoción se palpa en el estadio! ¡Esa ventaja para el Barça parecía clara! ¡Atención que el libre directo es muy peligroso! ¡Yo me callo y te dejo cantar el gol, Manolo! ¡Que esta la tira Messi! ¡Mantra, mantra, 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 mantra! ¡Y consiguen marcar! ¡Muchos los daban ya por muertos! ¡Pero han conseguido remontar! Pues tal y como se aprecia perfectamente en la repetición esa ha sido la típica falta de balón de playa ¡No voy a quitarle mérito al lanzador! Pero está claro que le ha ayudado ese efecto rarísimo en el vuelo de la pelota ¡Mantra, mantra, mantra, mantra! 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 ¡Vaya momento Paco para marcar! ¡Este gol les va a dar el partido! ¡No puede haber mejor momento! Con el 10, Leo Messi. Busquets con el balón. Le roban el esférico del Barça. ¡Qué gran visión de juego tiene el colega! Arrancó pronto y hay bandera. El Madrid recupera y empieza a jugar. ¡Tony Kroos! ¡Allá va Hazard! Carvajal controla. Y termina el partido. El Barça se lleva los tres puntos. Todo un triunfo en extremis. Han buscado el gol hasta el final y lo han conseguido. ¡Oslo es el futuro! ¡Oslo es el futuro! ¡Oslo es el futuro! ¡ superbora de Instagram!